¡Hola Blinks! Ya por fin tenemos el teaser para el video musical oficial de Pink Venom del comeback de Blackpink que vamos a tener este viernes Entonces en este teaser imagino que ya nos van a contar un poco más del concepto del video musical, no solamente del comeback en general Y seguro que ya vamos a poder escuchar un poquito de cómo va a sonar la canción Así que vamos a verlo Casi no vi nada porque me quedé así, así que vamos a verlo de nuevo ahora sí Ahora sí, ahora sí de verdad quiero entender qué cosa está pasando Solamente he escuchado así como que suena un Blackpink como el que nos pusieron en el primer teaser donde nos presentaron Bornpink Así que se ve como arena y como que estuvieron tocando un instrumento Y dicen I bring the pain like, o sea como que yo traigo el dolor de esta forma, algo así Creo que este comeback va a ser muy fuerte, muy oscuro Pero a la vez parece que están trayendo ciertos instrumentos que pueden ser tradicionales Es como un instrumento de cuerda pero obviamente no es una guitarra, es otra cosa Ahí está Lisa, Rosé, Betty y Jisoo Y esas uñas de Jisoo, what? Qué chévere, oh, tiene una máscara como una mascarilla para respirar Yo pensé que era otro tipo de mascarilla como de Adorno Pero tiene como que un tubito aquí como para respirar ¿Qué? Tal vez se trate de que ellas estén dejando literal veneno como se dice En algún lugar Como para destruirnos a todos Y ellas salen protegidas para no respirarse de ese veneno O algo así No lo sé Comenten ustedes qué cosas esperan del comeback Qué es lo que han visto Porque en realidad en los pocos segundos que he podido ver He visto así cosas muy cortas He visto creo que también como si fuera una secta de personas Vestidas con capuchas negras Pero a la vez tienen como algo en los ojos Como eso que se pone para jugar los juegos de realidad virtual Algo así me pareció ver Pero bueno Prepárense porque ya se vio en el comeback este viernes Les voy a dejar un enlace donde hay bastantes guías Que ha preparado el fandom internacionalmente Sobre cómo tenemos que hacer streaming a la canción en Spotify Y en Apple Music Comprarlo en iTunes Comprarlo en digital Comprarlo en físico Todo lo que necesitan saber sobre el comeback Incluso dónde se van a estar presentando Todo todo eso lo van a poder encontrar en esa página Así que ahí se los voy a dejar en los comentarios Sigan viendo el video oficial Vayan a hacerle streaming en YouTube Con todas las cuentas que tengan Y nos vemos en un siguiente video Que seguro ya va a ser en el comeback Chao